Bien, La Maldición de Chucky o Chucky 6 La última entrega de esta franquicia hasta que salga la siguiente ¿Qué puedo decir de esta película? Pues que en mi humilde opinión es la mejor Vamos a ver, las muertes que tiene son de las más sangrientes y de las mejores de la franquicia Sin irse al carajo, o sea, no son exageradas, son realistas dentro de cierto contexto Los personajes, la familia y el conflicto están bien La niña, sí, yo he puteado que haya un niño en esta franquicia Pero la niña acá no me molesta tanto porque ella no es la víctima principal Ella es poco más que un extra La que sí es la víctima real es la inválida, la chica que está en silla de ruedas Porque por fin es creíble el hecho de que Chucky sea una amenaza Si tú estás en perfecto estado, yo ya dije, le pegas una patada y listo, te lo quitas de encima Pero, si tú no puedes usar las piernas, si estás ligado a una silla de ruedas Se limita mucho tu movilidad, obviamente, tu capacidad de defensa Si esa cosa se hace detrás tuyo, no tienes forma de reaccionar rápidamente Entonces, verdaderamente, solamente con ella, da la sensación de que Chucky sea una amenaza Porque, listo, pueden haber otros detalles de los otros personajes De que la muerte del cura me parece muy gratuita De que la muerte del padre de la familia es súper estúpida Porque, pues, al tipo le tiran la silla de ruedas, cae y Chucky le arranca la mandíbula de un golpe Luego hay otros giros que son curiosos En donde la madre de la familia, la hermana de la protagonista Tiene una relación lesbiana con su niñera Bueno, con la niñera de la niña, de su hija Entonces, claro, es como esas cosas que no te la ves venir Porque toda la película está su esposo, el padre, tratando de trincarse a la niñera Pero eso sí, tiene algunos detalles que no solamente no estoy de acuerdo con ellos Sino que, vamos a estar claros, son una mierda Y es el hecho de que Chucky, en un par de momentos Bueno, en más de un par Sale digital En todas las demás películas, en todas Sale en animatronic, o en marioneta, o en algo Pero es algo real Acá, por otra parte, me lo ponen digital Maldita sea Tomen a un niño y disfrácenlo Pongan un animatronic Pongan solamente un maniquí, un muñeco que esté quieto Y luego le hacen primeros planos O enfocan los pies bajando las escaleras Pero, mierda, no me lo pongan digital La película iba muy bien Pero cuando te lo ponen digital Es como una bofetada O una patada a los huevos Es... asqueroso Y lo peor de todo es que estoy seguro que para la nueva de Chucky Van a volver a colocarlo digital Hijos de puta Y regresemos a la muerte del cura Es algo curioso porque A él lo matan con veneno para ratas Que lo colocan en su comida La cuestión es Tú ves cuál es el plato que tiene esa cosa Y te hacen un movimiento de cámaras Y todo un montón de cosas Como para confundirte El problema es que siempre se ve Cuál es el plato que se va a comer el tipo Entonces Tratan de meterte algo de misterio Algo de suspenso Pero en el fondo Y pues Ya sabes quién es el que va a morir Entonces Le quita la sorpresa a la escena En su lugar Lo que yo habría hecho es Que cuando sirve el polvo del matarratas Revolviera un poco el plato Para... Primero para disimularlo Que se confundiera con los demás Y luego Que cuando hacen el movimiento de cámaras No se vea cuando los actores se sientan Porque así tú sabes quién tiene qué plato Y ya como último detalle Está la escena final Que es la que más discuten Y me refiero al hecho De que algunos piensan Que matan a Chucky Lo que yo veo Es que Chucky Cambia su cuerpo con el de la niña Entonces cuando Andy Le dispara a Chucky En realidad le dispara a la niña De todas formas Esto es algo que Se va a aclarar En teoría En la siguiente película Porque ya saben cómo es esto Puede que en la siguiente Vuelvan a optar por humor negro O prefieran hacer una porno O... No sé Un drama Con esta gente ya no se sabe Esta sexta Para mí Es la mejor de todas Y esto no es una cuestión de debate Sencillamente es gustos Porque saldrá otro y diga No, para mí la mejor es la dos Y el otro irá Para mí la mejor es la cuatro Y nunca falta el retrasado Que diga que la mejor es la cinco Pero como otra cosa Que me parece muy curioso Mirando por internet y demás Hay varios fans Que no conocen esta película En parte se debe al hecho De que esta No se estrenó en cines Sino en DVD Y creo No estoy seguro Que está en Netflix Pero entonces claro Como tuvo un medio de distribución Más discreto Pues fueron menos Las personas que la vieron Pero Aún así La recomiendo Es más Incluso como película Aparte de la saga Funciona muy bien Cosa que le da puntos a su favor Así que Por todo lo demás Nos vemos en la próxima Y cuídense O sea que no llegaste A matar a Andy Farclay ¿Es eso? 25 años Es el asesinato más largo de la historia ¿Por qué?